¿Qué puedo hacer? Si me encuentro a punto de enloquecer ¿Qué proceder? Sin mis dudas nadie puede responder Quisiera irradiar esa aura de paz Pero un reino capaz de sentir nada Quisiera escaparse de tu piel de mi madre O caminar en veronía Hoy descalzo entre cristales Fragmentos de un alma vacía Que se rompió sin razón Lo siento, no soy ¿Quién piensas? Tú logras sacar lo mejor De lo peor No sé por qué Me aferro a aquel hoy es ayer Quizá que ya ves Pudiendo dar ese dedo a caer Quisiera irradiar esa aura de paz Pero un reino capaz de sentir nada Quisiera escaparse de tu piel de mi madre No caminaré, pero niña Voy descalzo entre cristales Fragmentos de un alma vacía Fragmentos de un alma vacía Que se rompió sin razón Lo siento, no soy ¿Quién piensas? Tú logras sacar lo mejor De lo peor 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 Estás tú Aquí Solo tú Puedes hallar Aquello que Perdí En alguna Tempestad Voy descalzo entre cristales Fragmentos de un alma vacía Que se rompió sin razón Lo siento, no soy ¿Quién piensas? Tú logras sacar lo mejor De lo peor De lo peor Y ¿Quién piensas? ¿Quién piensas? Es la língua espéda